Lo que vamos a hablar ahora es muy interesante porque no es el típico regalo, el típico regalo que la polea a lo mejor, pero es un regalo muy especial porque ayuda a muchas familias. A armar justamente todo lo necesario que usted tiene que tener en su mesa. Para eso, Central Mayorista es una tremenda opción para saber un poquito más de cada una de estas propuestas que tienen para esta finalización de año. Ya se encuentra con nosotros Teresa Gana, subgerenta de marketing de Central Mayorista. ¿Cómo estás, Teresa? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Teresa. Gracias por venir. Gracias por traernos todos estos productos maravillosos. Y cuéntanos un poco cómo lo está haciendo Central Mayorista para dar una oferta de productos de buena calidad en estas fechas de fin de año, Navidad y Año Nuevo. Mira, nosotros como formato Central Mayorista nos hemos preocupado especialmente este año en tener una muy buena propuesta de fin de año para nuestras cajas navideñas. Tenemos un total de seis cajas, de las cuales dos están disponibles en nuestras tiendas. Y las otras se piden a través de un ejecutivo que está especialmente dedicado a poder gestionar estas cajas. Central Mayorista es un formato que es exclusivo para comerciantes. Entonces, tal como decía Cata, el formato atiende a empresas, instituciones, pymes que estén partiendo. Y también almaceneros que puedan tener, ¿no es cierto?, trabajadores. Y esta caja es un regalo súper bienvenido porque tiene la ventaja de ser una sorpresa de alguna forma. Claro. ¿No es cierto? Tiene eso que te llega la caja y tú la abres y empiezas a descubrir qué hay dentro. Dentro de las seis cajas que tenemos hay diferentes precios, por supuesto, pero también productos bien mezclados, tanto para la celebración como, decías tú, para el apoyo a la casa. El típico producto de almacén, el aceite o harina, que nunca están de más y que siempre son bienvenidos. Y Teresa nos comentabas que habían cajas que estaban en los supermercados, propiamente tal, y eso se puede comer, perdón, comprar unitariamente, o sea, un cliente sin ser, digamos, mayorista, llegar y llevarse una caja para regalárselo a la familia, a la tía, a la sobrina, al primo, qué sé yo. Claro, como yo te decía, trabajamos para nuestros socios, pero nuestros socios que van a las tiendas efectivamente pueden llevarse desde una caja. No hay problema. Las cajas que son a pedido, digamos, que tú las puedes hacer, nosotros les decimos cajas customizadas, donde tú eliges el contenido, que también es una posibilidad que tenemos con tiempo, no tan encima de las fiestas, digamos. Ya, tendría que ser ya, ¿no? Esta semana. Tendría que ser como al tiro. Claro. También las podemos hacer, pero sobre una cierta cantidad de unidades. Perfecto. Oye, pero son una buena opción y además que a un precio conveniente. Cuéntanos un poquito qué llevan en su interior cada una de estas cajitas sorpresas. Mira, aquí podemos ver, hay un mix, como te comentaba antes, por ejemplo, la caja pascuera tiene el infaltable pan de vasco. El pan de vasco tiene que estar en todas. En todas las cajas está el pan de vasco. Esta es la caja pascuera. Esta es la caja pascuera. Ya. Ya, entonces esta viene con aceite, azúcar, arroz, mermelada, una mayonesa, café, los curanos allí, porque siempre son súper bienvenidos como postre. Entonces, harina, salse de tomate, crema, dulce para los niños, galletitas, atún. Si te fijas, además, es un mix de productos de buenas marcas y también con algunos productos de marca propia que también tenemos. Nuestra marca Smart Price, que es del formato central mayorista. Ok. Que igualmente, digamos, tiene un sabor único. Sí, está buenísimo. Y después les voy a convidar pancito marco para que lo proben. Perdón, perdón, la marca del pan de vasco es de ustedes. Sí. No te puedo creer. ¿Y cómo nace esa idea en central mayorista? Bueno, Smart Price es nuestra marca propia. Tenemos varios productos básicos de la marca y uno de ellos es el pan de pascua para esta época. Mira. Nace de la necesidad de poder entregarle a nuestros socios almaceneros y también a los que son del canal Horeca, hoteles, restaurantes y casinos, productos de buena calidad a un precio que sea súper conveniente para ellos. Claro que sí. Y justo igualmente. Bueno, seguimos recorriendo las variedades de cajitas que tiene el central mayorista y nos quedamos en esta. ¿Cuál es, querida Teresa? Esta es la caja Tradición. La caja Tradición tiene un costo de $14,490 y también, como puedes ver, viene con un mix bien variado. Tiene aceitunas, atún, té, mayonesa. Hay varios costos. ¿Esta Navidad no dijiste el valor? $20,490 la caja pascua. ¿Y la diferencia de precios por la cantidad de productos? Básicamente por la cantidad de productos. Ya, perfecto. Súper bien. Tratamos de, en el fondo, abarcar un mix completo desde los $14,000 hasta los $28,000, que es la caja más, como la más cara que tenemos. Y de esas ya, esas ya se fueron todas. No se puede creer. Las empresas y las instituciones. Es que era botota, ¿no? Botota la caja. Estos años parece que se han puesto y van a entregar un buen regalo a sus colaboradores. Súper necesario igual. O sea, yo quiero comentar que un regalo de una caja de mercadería en particular ayuda muchísimo. Por eso decía yo a la Cata, y comenzando esta entrevista contigo, Teresa, que a veces es un regalo distinto, pero súper necesario. Bien recibido. A veces puede pasar que te regalas, no sé, un sombrero, no te gusta. Pero una caja de mercadería siempre es bienvenida y siempre es un aporte para la familia, ¿no? No, sin duda. Y además, por ejemplo, la gente que vive en condominios, que hoy día también se le entrega a los trabajadores de los edificios. Y esto también es un súper buen regalo. Súper bueno, súper bueno. No, de todas maneras que se agradece, como dice Giancarlo, y además que todo suma en casita, sin lugar a dudas, sobre todo para esta fecha. Bueno, nos detenemos en la caja festiva, que vendría siendo la alternativa, ¿cierto?, media, entre las dos que ya acabamos de revisar, a un valor de $17,890. Y esto es todo lo que trae, ¿ah? Sí, si te fijas, son más o menos las combinaciones de productos, hay una mezcla entre la celebración y el almacén. Claro, sí, sí. Están pensadas en que no falte nada de lo esencial, en el fondo, para poder tener una buena celebración. Nosotros, como formato central mayorista, tenemos 11 tiendas hoy día, seguimos creciendo como formato. En regiones, súper importante, para quienes no nos conozcan, digamos, estamos en La Serena, estamos en Quilpue, en El Belloto, estamos en Rancagua, Talca, Puerto Montaño y Osorno. Ya. Esas son nuestras seis tiendas en regiones. Y en Santiago tenemos cinco tiendas. Y si, Teresa, si hay alguien en su casa o en el negocio, nos está sintonizando en este momento, y si le ocurre llamarla a ustedes y decir que quiere una caja, pero una caja más bien festivalera, que tenga, a lo mejor, unos traguitos, a lo mejor, unas papas fritas, unas cositas para picar, unas galletas, nada de mercadería, sino que está orientada a que celebre el año nuevo. Es un ejemplo que estoy dando. Sí, claro. ¿Puede ser? ¿Sin problema se puede comunicar con ustedes? Puede ser. Para eso tenemos una ejecutiva especializada. Hay un teléfono y también su correo, que es ejecutivo-ventas-wallmart.com. Ahí atiende nuestra ejecutiva, pero como te decía antes, la pueden hacer con los productos que quieran, pero tiene que ser un número determinado de caja. Claro, claro. Desde mil unidades, más o menos, para que sea un proceso. Ah, perfecto. Va orientado a una empresa más grande. Y con cuánto tiempo, porque tú nos mencionabas, cierto, si queríamos customizarla, personalizarla para algo especial, para año nuevo, para algún aniversario de la empresa igualmente, ¿con cuánto tiempo idealmente debiese hacer ese pedido? Mira, la verdad es que mientras antes pueda ser mucho mejor, porque nosotros tenemos que ver de que los proveedores nos manden los productos para poder completar las cajas. Yo te diría que con unas dos a tres semanas hay que ver, porque en el fondo por eso es importante el trabajo con la ejecutiva, porque pueden haber muchas cosas que las tengamos efectivamente en tienda y se puedan armar, digamos, de una. Y las podemos armar rápido. Pero eso todo depende y para eso hay una persona que es experta en las cajas. Maravilloso. Una muy buena alternativa. Ya habías contado que había una caja que estaba agotada absolutamente. Dos cajas agotadas. Dos cajas agotadas. Todavía quedan en las tiendas físicas un formato de caja disponible para quien vaya al mismo supermercado, o finalmente se la pueda llevar, pero se está yendo rápido. O sea, el mensaje es, Teresa, que se vayan a buscar. Que vayan porque se están vendiendo super bien. Y las dos que están en tienda ya... Ayer yo que estaba en una de las tiendas con Charlie pasó un socio y se llevó 22 cajas de inmediato. Entonces, la verdad es que van saliendo. Como buenos chilenos también dejamos muchas cosas por última hora. Entonces, de repente se nos van a acabar. Las cosas como son verdaderamente, Teresa, así somos normalmente nuestra cultura chilena. Con respecto a los despachos, porque sabemos que igualmente gente nos ve desde Arica, Punta Llanos, ustedes están distribuidos en algunas regiones. Si yo estoy viendo ahora el matinal de las regiones y digo, oye, ¿sabes qué? Sí, pero no puedo ir a retirarlo. ¿Existe la posibilidad de que ustedes me lo hagan llegar? Sí, mira, nosotros tenemos despachos por compras desde 70 mil pesos con un costo de 5.990, pero si llegamos a un monto de 150 mil, te lo despachamos gratis. Ahora, el área de despacho está relacionada con la ubicación de nuestras tiendas. O sea, en La Serena sí despachamos a Coquimbo y todas las zonas alrededor. Lo mismo en las otras tiendas de región. Si yo llegara, estoy haciendo un ejemplo, llegar a Central Mayorista y agarro la papita, agarro aquí y lo compro individualmente, no es el mismo valor de la caja, ¿no? No, te sale más caro comprar lo individual que llevarte en la caja. Es una tremenda oferta, entonces, es una alternativa. Aparte que igual ir y buscar el producto es un trabajo adicional. En la caja te ahorras más o menos el 15% del costo. Es una muy buena alternativa. ¿Cómo lo han recibido sus clientes y finalmente sus socios, que son parte también de Central Mayorista? Mira, los socios han encontrado que están súper buenas las cajas, porque de verdad están con... Contundentes, sí. Están súper contundentes. Con cariño. Y por lo mismo se las han ido llevando rápidamente. Hemos ido aprendiendo en el proceso de ir viendo y consultando con nuestros socios qué es lo que esperan de la caja y escucharlos para ir cada vez mejorando. Tenemos cajas, nosotros ahora estamos en las cajas de fin de año, pero en septiembre también hay un periodo de cajas súper grande. Y también tenemos como formato la posibilidad de, por ejemplo, si necesitas una caja, eres una empresa, una institución, y quieres ayudar a tus colaboradores en marzo para partir del año, por ejemplo, nosotros también podemos hacer cajas con mezcla de útiles escolares, con entre todas las acciones, también estamos abiertos a eso. O sea, es cosa de coordinarse con la ejecutiva que tenemos, porque proceso de cajas podemos tener todo el año. Siempre se marca septiembre y fin de año, pero es algo que estamos abiertos todo el año para poder hacerlo. Qué lindo ese sentido, sin lugar a dudas, Teresa. Y probablemente alguien pueda estar viéndonos y diga, quiero hacerme socio de central mayorista o socia. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el proceder y cuáles son los beneficios asociados? Ya, mira, para ser socio de central mayorista, tú tienes que acreditar tener un negocio. Para eso nosotros solicitamos el RUT, la cédula de identidad de la persona, más o el rol del servicio de impuestos internos o permiso municipal, en el caso de los feriantes, o la patente comercial. Cualquiera de esos tres documentos. Suponte que hoy día, tras la pandemia... Ah, perdona. Presentando cualquiera de esos, te registran de inmediato y te entregan tu credencial, que es esta que tengo aquí. ¿No es cierto? Te entregan tu credencial, que viene con la... Con el código de barra, nosotros exigimos esta credencial para poder entrar al supermercado. Así tenemos el control de que sea exclusivo para comerciantes. Y el lineal de caja se abre con este código de barra. Entonces, recién ahí tú puedes empezar a pasar los productos. ¿Y accedes a precios mayoristas? Accedes a precios mayoristas. Nosotros vendemos productos por... Por ejemplo, el aceite lo vendemos por caja. Azúcar se vende por mangas de 10 unidades. Hay otros productos de mayor gramaje que se venden unitario. Pero generalmente todo es mayorista. Y además, tenemos precios escalonados. ¿Qué son los precios escalonados? Que en la medida que tú llevas mayor volumen, el precio unitario te va saliendo más económico. Continuando con el tema de la inscripción, también entendemos como formato que hay personas que están recién partiendo, que se quedaron sin pega durante la pandemia y tuvieron que emprender. Y quizás no tienen regularizado esos negocios. Como no tienen regularizado esos negocios, nosotros tenemos un documento que es un pase temporal. El pase temporal, tú vas a la tienda, indicas el tipo de negocio en el que estás emprendiendo y la tienda te va a entregar un pase temporal que tiene un código de barra y con eso vas a poder comprar hasta en 6 oportunidades. Posterior a eso, nosotros evaluamos y vemos si hace sentido lo que declaraste como negocio que estás emprendiendo con la compra que estás haciendo. Y si eso hace más, no tenemos ningún problema y te entregamos tu credencial para que tengas tu pasaporte de Central Mayorista. Excelente. Oye, súper bien Central Mayorista. Se ha portado súper bien con los emprendedores de nuestro país. Hay mucho también de trabajadores de negocios, de pequeños negocios, grandes negocios también que acuden a Central Mayorista. Y yo quería destacar la calidad de productos. Son marcas reconocidas. Yo creo que por ahí podría ir una de las críticas que se hace en general a este tipo de cajas, no a estas exclusivamente, es que después te dicen, no, pero es que la marca no la conozco. Y aquí lo estoy viendo, estamos siendo testigos de que las marcas son reconocidas. Hablamos de calidad de productos. Es una tremenda alternativa que usted puede tener en su negocio, ¿cierto? Para sus colaboradores. Y por qué no para el vecino. Es un buen regalo si esta Navidad... Para el barrio. Un vecino que te cae bien, vas a Central Mayorista, te compras una cajita, vecino, tome. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Los nuevos almaceneros a sus clientes fieles que le compran del barrio todos los días ¿Por qué no? Exactamente. ¡Qué lindo! Oye, pero ¿saben qué? Yo quiero poner a prueba el sabor y la calidad de Smart Fries porque Teresa nos trajo un regalito. ¿Ah, sí? Sí, pues probemos el pan de Pascua. Oye, pero espérate. Nosotros somos críticos. Sí, vamos a decirte la verdad. Polinariamente. Nosotros no lo regalamos, no hay problema. A ver. En el riesgo está el éxito, dicen por ahí. Sí, claro. Mira, este pan de Pascua nosotros lo vendemos desde dos unidades a 1.890 y desde 4 a 1.790. O sea, es un tremendo precio para un pan de Pascua. Muchas gracias. Porque es muy barato y es de muy buena calidad. Vamos a probarlo. A ver. A ver. Oye, y esto acompañarlo de... No lo digas. Tengo que decirlo, porque puede ser sin alcohol. Una colita de mono. Bienvenidos. Sí, vendemos. Con el mono trenes. ¿Estás mayorista? Sí, tenemos, por supuesto. Rico. ¿Es muy rico? Viste que no es seco. Muy sabroso. Tiene sus frutos secos. Muy rico. Oye, nuestras felicitaciones para Central Mayorista que se la juega también con una marca propia en varios productos y en este en particular que está maravilloso. Tiene cola de mono, me dijo. Me sopló la Teresa. Tiene cola de mono. Tenemos cola de mono, espumante. Todo lo que necesitan los negocios para poder celebrar muy bien este fin de año. Bueno, me imagino que este mes en particular tiene mucho movimiento. Las bodegas, el ingreso de productos, está moviendo, reponiendo constantemente. Ha sido fuerte, ¿no? Por este fin de año. Es que esta época del año es muy fuerte para nosotros. Le deseamos el mayor de los éxitos, Chiquilla. Y a ti, Teresa, y a todo el equipo de Central Mayorista, a las cajeras, a los colaboradores, a las que están en bodega, a la administración, a toda la gente de Central Mayorista que hace que estos productos lleguen a nuestros hogares. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchísimo ánimo y paciencia, porque como tú bien decías, Teresa, dejamos todo a último momento. Y saludamos a Central Mayorista de todo Chile. Mira, pues lo mismo atendemos de 8 a 9 en la noche. Así que tenemos amplio espectro para que vayan a comprarnos sin problema. ¿En la página aparecen las tiendas? En la página aparecen todas las tiendas, sí. Ya, centralmayorista.cl. Sin duda. Y ahí aparecen todas las tiendas, aparece el horario, y también está todo el surtido de productos que vendemos. Maravilloso. Van a abrir a través de nuestra página y se abren las ventanas de despacho. Ahí estamos revisando en pantalla entonces la página web centralmayorista.cl, todo lo que necesite, todo lo que requiere su negocio y en esta época navideña y fin de año, sus colaboradores. No olvidar que sobre los 150 mil pesos el despacho es totalmente gratuito, así que aproveche, ingrese a www.centralmayorista.cl. ¿Hay otra opción de conectar con ustedes, Teresa? También a través de WhatsApp. Ahí es súper importante y es relevante hoy día. Lamentablemente hay mucha gente que está tratando de hacer estafas, no sé, a través de los marketing, de los plays y qué sé yo. Yo le pido a todos los comerciantes que por favor vean nuestros canales oficiales. En nuestra página web tenemos un banner que indica cuál es nuestro WhatsApp, cuál es nuestra página oficial, que es como a veces la carta, www.centralmayorista.cl. No hay otra. Está el teléfono de venta por volumen y está el WhatsApp. Esos son los canales oficiales. Central Mayorista no vende por Marketplace. No vende por Marketplace. Qué buen dato. Súper buen dato. Así que ojo con eso, yo le pido a las personas porque de verdad algunos han caído y no es la idea. Queremos cuidar a nuestros socios que lo necesitan porque trabajan mucho, entonces son emprendedores, que les cuesta salir adelante, entonces... Y qué bueno que ustedes como empresa lo puedan reforzar también. Así que ahí está el llamado y le deseamos el mayor de los éxitos en este fin de año. A Central Mayorista, Teresa, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir comiendo el pan de paco, porque está muy rico, pero un poquito nomás sí, hay que cuidar la línea. Y con bien a los chicos también. Vamos a ver con todo el equipo. Así que Teresa, muchas gracias por estar aquí, por contarnos las novedades para este cierre de ciclo 2023 para que pase una linda Navidad, efectivamente. Y por eso ese dato está aquí en tu conexión matinal. Ingrese a las redes, ingrese a www.centralmayorista.cl y encuentre todo lo que necesita. Muchas gracias, Teresa. Junto a Central Mayorista, nos vamos a la pausa, nos separamos un instante muy pequeño. Vamos a regresar con mucho más. De seguro ya no va a haber nada aquí, porque nos vamos a ver todo. Hay que decirlo. Pero no se muevan ustedes de tu conexión matinal, porque ya volvemos con más información, más entretención, más entrevistas aquí en TBR. Una pausa y ya volvemos.